Alfa, ya esto no es movie, esto es normal, normal Que fue, que fue, que fue Esto no es movie, movie, movie Esto no es movie, movie, movie Esto es normal, 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 normal Esto es normal, 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 normal Párate pa' que pelee, di que tú no eres guapo En la calle yo soy el control y no soy capo En mi coro de tapamos 20 mil condones Yo no me doblo ni pa' amarrarme los cordones, los cotrones Por montones, los cuartos que se amontone Llego el de la guasacaca pa' zonar con los sazones Las cordones y los cordones me ayudan por pulgones Por lo que me pongo original y tú crone Deja y hace pa' que estés conmigo, no te aloques Los tíbetes que subo son montados en un bote Lamelma.com Con cinco mujeres en cuera, no te aloques Esto no es movie, movie, movie Esto no es movie, movie, movie Esto es cool Mal, 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 pal, 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 pal Mal, 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 pal, pal, pal Mal,yes plate La mami chula siempre está rulay Ashere Mas sin embargo se llama Zulay Ashere Si le doy un pedazo, no más grita why me might. Tenemos el F, tenemos el F, y ando en la machine haciendo donas con el jefe. Puta buena, buena, descomete. Tonto en forma, no olvides que te metes. También busca de eso, entra de un cheque. Ando en rabia, cuidao si te metes. 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 Te 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 Al, 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 al. He pegado ahora mismo no hay que hablar con nadie. El jefe del movimiento. Emma tráeme la pita, ve. Alfa. El hotel. Tal y Goya. El jefe del movimiento. Chael produciendo. Chael. Ya esto no es movie. El teacher. Esto es normal. El jefe records. Normal. La merma. Jan Segura. El black. El negro. Mickey Plaka. Es conmigo que hay que hablar de verduras y apis, cilantro ancho